Dice, un cuerpo oscila con movimiento armónico simple, cuya amplitud y periodo son respectivamente, amplitud 10 centímetros y periodo 4 segundos. En el instante inicial, T igual a 0, la elongación vale 10. En el instante, determina la elongación en el instante, T igual a 1. Lo que me están pidiendo es que saque la ecuación. ¿Cuál es la ecuación general de un movimiento armónico simple? A con coseno, la persona de la T, no, ¿qué se puede? O, da igual, yo voy a elegir la del cero, porque sí. Entonces, la amplitud, la c, ¿vale? Lo que no sé, la W también la puedo calcular, porque la W es 2pi partido el periodo. Así que W es 2pi partido 2. Así que me queda que es igual a A, lo voy a poner en centímetro, 10 por seno de pi partido 2 por T más el ángulo inicial. ¿Cómo calculo el ángulo inicial? Pues, como me dan el dato de que cuando T es igual a 0, X es igual a 10. Cuando T es igual a 0, X es igual a 10. Me queda 10 igual a 10 por seno, cuando T vale 0, de pi sub 0. Sustituir este dato que me dan en la ecuación. Para sacar la incógnita que me queda, que es pi sub 0. Entonces me queda que es seno de pi sub 0 es igual a 1. Y para calcular el ángulo, hago la coseno de 1 y me da 90 grados, pero estamos feos con el 2 grados. Se pone en radiano. 90 grados son pi medio en radiano. Entonces la fórmula es, X es igual a 10 por seno de pi medios de T más pi sub 0. Digo, más pi medio. Pero también podría haberla escrito así. 10 por coseno de pi medios de T. Porque si haces esto con el coseno, te sale que el ángulo es 0. Esto queda más bonito que esto. Pero eso ya es... Cuando T es igual a 1, pues X sería 10 por seno de pi medio más pi medio. Pi medio más pi medio es pi y el seno de pi es 0. Así que cuando T es igual a 1, hay que parecer. Gracias.